¡FBI! ¡Opera! Ahora con el nuevo sistema D-Point, acumularás puntos por cada compra que hagas, que luego podrás redimir por diferentes premios. Además, si dejas tu nombre con un corto mensaje, puedes tener toda la seguridad que se entrega en el próximo video. Muy buenos días, mi gente. Espero que sea uno lleno de bendiciones. Y faltan solamente dos días y algunas horas para el cambio de evento. Y esto de que todavía no tengan una compensación fijada para el intercambio de módulos. Esto es un tema que tiene preocupado a todos los jugadores y en especial a los creadores de contenido, porque no sabemos qué consejo darle. No queremos arriesgarnos tampoco a dar una recomendación que pueda llevarlos a la pérdida de recursos. Y tampoco queremos dar una recomendación que pueda hacerles perder la oportunidad de conseguir este nuevo token que todos sabemos que va a estar bastante difícil de conseguir, por lo menos al principio. Yo estoy casi seguro de que por los módulos básicos no van a estar dando absolutamente nada. O si van a dar algo, realmente no creo que valga la pena. Si estás pensando en subir algún módulo para aprovechar la compensación hoy, que hay precisamente un 40% de descuento en los upgrades, yo te recomiendo que lo hagas solamente con los módulos que son T4. Nosotros hemos estado discutiendo todas estas situaciones y viendo que los equipamientos viejos están quedando cada vez más obsoletos y que ya ni siquiera tienen una acumulación en cuanto al Intel. Yo no creo que los módulos vayan a ser usables, ¿no? O que valga la pena realmente lo que te vaya a dar el intercambio por él. De todas formas, no vendas ninguno. Si tienes, por ejemplo, como estás viendo acá, ¿no? Esos robots que siempre vendemos, nos quedamos con los módulos, no los vayas a vender. Definitivamente, si te tocó el 40% de descuento, sería la mejor oportunidad para estar trabajando con esto, ¿no? Yo considero que por lo menos los módulos de Titanes, pues no inviertas el platino que tengas subiéndolos porque definitivamente no va a ser equivalente a lo que te vayan a dar. Yo creo que el platino es bastante difícil de conseguir, pero la plata no. Si nos dejamos llevar por los intercambios que han habido en el pasado, por ejemplo, cuando el overhaul de los drones, ¿no? Que ellos estuvieron retirando el sistema de microchip. No solamente eso, sino que antes, pues se seleccionaba primero el robot, luego aparecía un segundo hangar y tú seleccionabas qué drone ibas a estar utilizando para el robot. No, tenías que seleccionar dos veces. Primero seleccionabas un robot y luego el drone con el que ibas a usarlo. Ahora los drones son literalmente parte, ¿no? De esa configuración. Y ellos removieron los microchips que se podían utilizar para darle diferentes bonificaciones o habilidades a los drones, ¿no? Podías hacer diferentes configuraciones, luego lo simplificaron. Ahora cada drone tiene una función especial. Algunos van dirigidos a daños, otros van dirigidos directamente a aplicar efecto lockdown. Otros van dirigidos a darte daño adicional, pero también tienen reparación, ¿no? Pero cada vez son drones, como por ejemplo el caso del Hawk Eye, que ahora casi todos están siendo diseñados para funcionar específicamente con ese robot, ¿no? El Hawk Eye, pues te puede ayudar con la reparación, pero por ejemplo, si tu robot no posee un escudo que sea un reflector, pues no vas a poder aprovechar el sistema de Shield Breaker, ¿no? Esto solamente se activa cuando tu robot activa espejos reflectores. Así que todos estos equipamientos que estaban siendo diseñados para ayudarte en el campo de batalla ahora son literalmente parte de una sola configuración. Y una vez que el robot queda obsoleto, puedes seguir utilizándolo, ¿no? Puedes seguir aprovechando los beneficios de cada uno de ellos, pero no como antes, ¿no? No puedes intercambiarlo. De todas formas, ellos dieron una cantidad por los microchips dependiendo de su tier. Si eran T1 era una cantidad, si eran T2, o sea, por lo menos fueron, obviamente no fue lo mismo, ¿no? La retribución que estaban recibiendo los jugadores no era suficiente para marxear todos los drones que tenías antes en tu hangar. Pero sí había una diferencia, ¿no? No te daban lo mismo por un microchip que fuera T1, T2, que por un microchip que fuera T4. Así que, de todas formas, yo no creo que ellos vayan a estar dando exactamente lo mismo por un módulo que se encuentre a nivel 1 que por un módulo que se encuentra a nivel 6. Tampoco te voy a decir que no lo subas. Yo te voy a dar mi consejo es no subas los módulos que son de titanes porque el platino es bastante difícil de conseguir. Aunque, bueno, ya no tanto como antes, pero sí es bastante difícil de conseguir. Además, son solamente 18 titanes, de esos 18 yo te diría que solamente vale la pena invertir cuando vayas a subir uno en los que son T4. Obviamente, porque los titanes que son más antiguos o son de tier más bajo no resisten. Si quieres invertir en un titán que realmente sea duradero o que te sirva durante mucho tiempo, tiene que ser un T4. Y esto reduce el número significativamente. Yo sí me voy a arriesgar a decirles que suban todos los módulos que puedan de robot. No los de titán, pero los de robot. En especial si tienes el 40% de descuento, porque al final del día es solamente plata que puedes conseguir jugando. Días de 40% de descuento te salen solamente en 24 millones cada upgrade. Si quieres pagar con oro para adelantar el progreso, puedes hacerlo, pero no es necesario. Por cada partida que tú juegas, cuando sales y tienes algo que esté recibiendo un upgrade, recibes un ad que puedes ver, por lo menos si estás jugando en Android y en iOS. Puedes recibir un ad por cada partida que juegas y esto te permite reducir 4 horas entre cada partida. Así que si no tienes oro, por lo menos trata de conseguir la plata, ponlos a subir y utilizar los ads para reducir el tiempo de la mejora. Vuelvo y repito que pongan todos los módulos en tu robot que sean favoritos por si acaso ellos están pensando en desbloquear las canales. Dependiendo de los módulos que tengan los robots que tengas en tus hangares, aunque esto es poco probable, pero puede ser una opción. Yo creo que ellos lo que no quieren es decir cuánto está calculado el intercambio. No porque no sepan, sino porque no les conviene. Número 1, tenemos todavía un marcador activo de upgrades en donde también se reciben puntos por subir módulos. Y también hay un descuento, hay un 40% de descuento y quizás ellos estén intentando evitar que todos esos jugadores que tienen muchísimos módulos como yo, o como la gran mayoría de los jugadores que invierten en el juego, que pueden tener 30, 40 módulos de estos guardados en el almacén, pues yo creo que ellos lo que no quieren es provocar que le den upgrade a todos esos módulos y que terminen por conseguir una cantidad de esta nueva moneda suficiente para mucho tiempo. Porque al final del día todo esto se trata de reactivar la economía de los módulos y volver a generar dinero con ellos. Y que muy probablemente cuando no han revelado, faltando tan poco tiempo o están pensando en implementar este cambio para la próxima actualización, aunque lo dudo mucho porque ya lo estuvieron mencionando en el overview de esta 10.4 o simplemente están intentando evitar que los jugadores que cuentan con más recursos, pues vayan a subir todos esos módulos que tienen almacenados y luego reciban una cantidad cuantiosa, al menos que haya un tope como fue en el pasado en el caso de los drones, pero ese tope a la larga lo tuvieron que eliminar. Todo esto para que no sea un proceso tampoco que puedan decir que fue súper injusto porque había un tope y que dónde están todos los que compraron, pues posiblemente para mí esta es la razón. Para mí la razón, yo dudo mucho que ellos no sepan cuánto iban a calcular esto, ya ellos lo vienen trabajando desde hace tiempo. Nosotros aquí liberamos un liqueo de este cambio desde hace 8 meses para que se fueran preparando con tiempo, así que esto ellos no lo están planificando desde hace unos días, esto definitivamente ya ellos tuvieron el tiempo de más para saber cuánto dar por el intercambio, pero para mí que la única razón y el único motivo que yo tendría para ocultar cuánto va a ser el intercambio sería ese, evitar que traten de aprovechar los descuentos o la plata que es sumamente barata. La plata es un recurso que puedes conseguir bastante fácil simplemente jugando, es verdad que puede costar mucho trabajo, pero mi recomendación, recuerda, puede que próximas semanas ellos digan que no, que van a dejar los módulos, no van a dar exactamente lo mismo sin importar el nivel en que estén, siempre y cuando sean T4. De este ser el caso, pues posiblemente pierdas un poco de plata y pues posiblemente pierda la confianza de muchos suscriptores, pero yo no te estoy diciendo que no va a ser así, simplemente te digo que de no ser así, y es muy posiblemente que no lo sea porque ellos siempre dan algo en diferencia, pues ese esfuerzo adicional, esa plata que vas a estar invirtiendo en esos módulos, que es algo que puedes conseguir jugando, podrías recaudarlo en esta nueva moneda, que sí, será extremadamente más difícil de conseguir, la plata a la larga jugando lo consigues de nuevo, y por favor, cuando llegue el momento de hacer los intercambios sin importar cuánto recibas, cuando este nuevo sistema sea implementado, no inviertas nada en robots de los viejos, como pasó con los drones, solamente el armadillo es uno de los drones que yo te diría que realmente, de los drones viejos, es el que vale la pena, hay algunos que pueden llegar a ser útiles en diferentes ligas, pero decir que es bueno solamente uno, el armadillo, porque fue el último que salió antes de todo este cambio, y de todas formas, si estás pensando en como quiera subir algún robot, pues asegúrate de buscar información de cuál sería la ranura de especialización que más le conviene, si no encuentras ninguna información, que eso va a ser raro, porque nosotros tratamos de informar lo más seguido acá, pues de todas formas no importa, nos deja saber y nos pregunta, que para eso al final del día es que se utilizan todas estas herramientas, lo que se consigue gracias al apoyo de ustedes, debe ser utilizado para ayudar a que ustedes no tengan que desperdiciar sus recursos en prueba y ensayo, sino que cuando vayan a hacer algún tipo de inversión, vayan a la segura, vuelvo y les digo, al final del día, si se pierde algo, lo que se pierde es plata, que la puede volver a acumular jugando, estás arriesgando una cantidad de plata a cambio de la posibilidad, muy alta posibilidad, de conseguir una buena cantidad de este nuevo token, que va a estar bastante difícil de conseguir, yo en lo personal voy a subir todos mis módulos, no los módulos de titán, definitivamente no vale la pena, pero los módulos de robot, todos mis módulos de robot T4, yo los voy a estar subiendo, casi se me olvida, no olviden verificar en la tienda web, que aparte de los 100 de Torio, que están poniendo todos los días, se están poniendo semanalmente 500 piezas de Torio y 50 D-Points, cuánto durará, no estoy seguro, pero de momento se está actualizando cada 7 días, así que verifiquen eso, y nada más familia, por favor suscríbete y déjame tu like, si te gusta el contenido que preparamos para ti, que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo, los likes, los comentarios, todo esto ayuda a que el algoritmo siga compartiendo el canal, por favor no olviden utilizar el promo code CARONTE, cuando hagan compras en la tienda web, los links en la descripción del video, de momento ha sido todo de mi parte, espero que la información te sirva, hasta mañana y bendiciones, bye. ¡Suscríbete al canal!